que tal hermanos soy su amigo Radamés de Jesús y quiero felicitar y recomendar a toda la banda a mi hermano Jaime Ortega y su grupo Chavos JG que muy próximamente vienen con su lanzamiento Escondidos que Dios los bendiga los recomiendo escúchenlos síganlos en sus redes y échenle ganas mi Jaime que Dios los bendiga a todos cuídense Escondidos si no te da la gana de besar siempre dile cuenta lo prohibido que mi boca no lo no se salga y luego que mis manos quiten tu vestido en ese terebrillo de tus ojos con el simple roce de mis dedos si la vida solamente suena para que esperar si solo a ti te quiero si solo a ti te quiero y si lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero y que lo sepa todo el mundo me abro el mundo que no pasa de nada que te amo Chavos JG para el próximo momento es una lucha